¡Vamos a caminarle! ¡Más, Franti! ¡Franchi! ¡Franchi! ¡Franchi un poco! ¡Franchi un poquito! ¡Franchi! ¡Vámonos, hijos! ¡Vámonos, costaleros! ¡Hay que seguir avanzando con la vida! ¡Vámonos! 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 Ahora un poquito más Franti poco a poco Con mucho arte Franti Vete conmigo Muy despacito Muy despacito Vámonos Vámonos Vete bajos Vete bajos Nuestro Vuelo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!